¡Fantastic Show presenta! En la cirugía para sus ojos No es el plátano que quería No es la adecuada No tiene cabeza Dijo mientras Ellie se reía Fue tan gracioso Agregó la modelo La historia de ambos cantantes No es buena para nada Pues han tenido problemas en el pasado Y debido a esto Los fans de Interpreter y You Need to Calm Down Arremetieron contra el matrimonio Justin Bieber es un hombre tóxico e infeliz Que ha pasado toda su vida tratando mal a las mujeres Justin Bieber es un hipócrita Que pide amabilidad Pero cuando él bulea en internet No la pide Dijo una usuaria Healthy ha esparcido oído públicamente Para otras personas en redes sociales Y más recientemente en el video en vivo En donde estaba con su esposo Mientras él se burlaba de Taylor Swift Y ella se rió de esto Ella se queja del odio Yo veo una bully Que no le gusta ser buleada Escribió una usuaria más Sin embargo La modelo no se quedó callada Y escribió su punto de vista en Twitter Nunca pensé que yo podría alterar tanto a alguien En verdad Siento mucho que estén Así de molestos Señor Ten piedad Y espero que nunca esté tan mal Por alguien que no conozco Escribió en su cuenta Escuchen Pienso que es asombroso Lo apasionados Y la fuerza con la que apoyan a alguien De quienes son sus fans Es precioso lo delicado que son Si hay algo Que dicen que los ofendió personalmente Lo siento mucho No fue mi intención Molestarlos por ningún motivo Agregó Pero enojarse por alguien que no conoce No hace nada por ustedes Lo sé porque he estado ahí Todo lo que van a lograr Es hacerlos sentir miserables No dije yo De todas las personas Les haga sentir eso Créanme No valgo su energía Nadie debería valer esa energía Finalizó La enemistad entre Justin Bieber Y Taylor Swift No es para nada nuevo Pues Taylor Swift Ha sido amiga de Selena Gomez Por un largo tiempo Y fue testigo En todo lo que Justin Bieber Le hizo a Selena Gomez Mientras ellos dos salían Incluso Durante una promoción En los MTV Se ve a Taylor Swift Tratando de alejarse del cantante A mediados de este año El manager de Bieber Scooter Brown Compró los deditos De las canciones de Taylor Swift Y ella lo acusó De haber rabuleado Durante toda su carrera Y por no dar la oportunidad De poder ser dueña De las canciones Que ella ha escrito Justin Bieber Defendió a Scooter Brown E incluso alegó Que el manager Siempre trató de impulsarla A la cantante Pero ¿Tú qué opinas Acerca de esto? Déjame saberlo En la sección de comentarios Yo soy Garto Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!